Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy Exundávila llora en vivo por Isabel Acevedo y acusa a Cristian Domínguez de ser el culpable Exundávila recordó que Isabel Acevedo ya no es su amiga por una opinión que hizo tú me metiste en el problema, le dijo a Cristian Domínguez América Hoy hizo un recuento de las amistades que la televisión separó y en el puesto 3 estuvieron Exundávila e Isabel Acevedo el conductor recordó ese incidente con mucha pena lloró en vivo y acusó a Domínguez de ser el culpable de todo Chabelita y Exundávila Oye Betula, ay, mira que animada Te decepcionaste Cálmate, cálmate, cálmate Llévate la música, no quiero música a ti ¿Por qué? ¿Por qué Cristian? Fuera de broma, primera vez ¿Nuevamente? ¿Te puso en bandeja por aquí? Sí, yo voy a salir al cuadro ¿Por qué? 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 Cristian Domínguez quiso retirarse de la secuencia y fue entonces que Exundávila le reclamó Si tú me metiste en el problema por tu culpa encima afirmó el bailarín mientras que el cantante le pidió que no lo nombre y se quede solo ¿Qué le voy a decir si ella dijo que está decepcionada de mí? ¿Qué le voy a decir ahora? Fuera de bromas Primera vez opino de algo y me chancaron por una sola vez que opiné Y miren lo que pasó Perdí una gran amiga, una gran compañera afirmó el popular Giselo al recordar lo que opinó sobre cómo inició el romance de Isabel Acevedo y el cantante Cristian Domínguez Y mira lo que pasó Perdí una gran amiga ¿Qué pasó? La gran compañera Dios sondeñó al respecto Te dejo solo ¿Por qué? ¿Por qué Cristian? Lo que también tú estás involucrado No mereces Si tú me metiste en el problema Por tu culpa en el cima El tema tuyo No me nombres No me nombres Véate solo ahí Solucion No has vuelto hermanito ¿No has vuelto a hablar con Chabelita? No les he escrito ¿Pero qué le voy a decir hermana? Si ella dijo que está decepcionada de mí ¿Qué le voy a decir ahora? ¿Qué le perdón? La señora ya ven pues te preguntó Y que tú tuviste que responder Dile Eso pasa cuando hay adultos Que no se responsabilizan de sus acciones Le echan la culpa a otra persona Tranquilo Yo estoy acostumbrada a que me echan la culpa de todo ¡Pero! Giselo, no Giselo, no 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 llores Por favor, concéntrese No me james Vamos a dejar A la cama Un segundo ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita Y en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye